Y Ahí va A ver, a ver Mi vida lo dice todo Y a la América Ya me encuentran a ser Cuando quieres amar Y me encuentran a mí Y que me están deseando Y yo como yo a ti Y me encuentran a ser Si te quieres ya te Venga, camarita Yo a ti me llamo Y yo no te llamo a ser Y yo no te llamo a ser Venga, camarita Yo a ti me llamo Y yo no te llamo a ser Y yo no te llamo a ser Y yo no te llamo a ser Mi vida lo dice todo Y yo no te llamo a ser Y yo no te llamo a ser Es lo que quieres hacer En la cama en un dos Yo me llamo Cuando te divuelo, a hablar Quiero volver a preguntar En la cama en tu dos Pero aquí me llamo En la cama en un dos Cuando te divuelo, a hablar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!